A continuación les presento a los hermanos Mendoza. Los hermanos Mendoza iniciaron su carrera artística en el año 92 ganando el Festival Interbarrios que organizaba la Municipalidad de Ciudad del Este conjuntamente con la Itaipú Binacional. Luego los hermanos Mendoza integraron varios grupos a nivel nacional como sea el Grupo Tetahuá, el Grupo Aracatú y con varias grabaciones. Con los Ovelar también ellos tienen una grabación con los hermanos Mendoza. ¡Vamos con los hermanos Mendoza! Mendoza 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 Ipane a caraí, sococueraite, nereñare poñeve, acerindu coiguami. 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 Eres una tortolita, de plumaje encantadora, relucientíssima aurora, bella y banca palomita, a gaza y pulilita, la más preciosa sucena, Encantadora sirema, reluciente estrellas tempranas Esplendor de la mañana, reluciente luna y el mar Soy su origen de las flores, muy fiel con su fragancia Echarle un gran de abundancia, aclarmecidas de temores De diferentes colores, el jardín de gracia llena Echarle un ramo de oro, entre flores y azucena Encantadora sirena, reluciente luna llena Desde toda perfección, desde tu pie hasta la frente Ni las luces del oriente, no te iguala la hermosa leña Ni el cielo, ni las estrellas, la más luciente arrebor Ni el pavel con su olor, no invita vuestro color A mí no me tiene amor, reluciente luna llena Me ha afectado el corazón, al ver tu cierta hermosura Al ver tu divina hechura, no tiene comparación Nuestra bella y decepción, me tiene tú en espera Con una fuerte cadena, que daba penalidad Por ti solo de llorar, reluciente luna llena